no mi gente bonita que más que me cuentan en este día espero que la estén pasando súper bien el día de hoy traemos musiquita talento a mí me encanta oigan y es que les cuento que yo siento una gran admiración por la gente que no solamente nace con talento sino que pule ese talento por medio de la disciplina y especialmente cuando tienen que tocar un instrumento y dedicarle horas literal para poderse en volver unos masters y ser unos expertos en su en su instrumento o también si cantan bueno en realidad es que a mí me encantaría tener algún talento de ese tipo pero lastimosamente no en algún momento de mi vida por ahí compré guitarra inspirada en que mi madre me contó que mi papá era músico que tocaba guitarra y cantaba pero creo que no surgió en mí la vena artística porque en ese momento estaba practicando un deporte y me incliné más por el lado del deporte que la música pero dicen por ahí nunca es tarde así que uno no sabe quién quita y de pronto algún día retome el tema musical y ustedes me apoyan y me convierte en cantante uno nunca sabe pero bueno hoy no vamos a hablar de mí vamos a hablar de este niño que toca muy bien la guitarra y requintea y hace maromas y de todo por aquí les voy a dejar en la descripción el nombre original para que vayan y busquen el vídeo directo del canal de noe estudio neón así que este niño mexicano de oaxaca si no estoy mal pues vamos a disfrutar de su talento está está pequeño en edad así que estoy segura de que tiene pues muchísimo futuro sin más nos fuimos recuerden oigan apoyarme porque si no me apoyan ustedes entonces quien quien expliquen me es muy fácil lo único que tienen que hacer es dejar ese like suscribanse al canal activen la campanita a mi hijo los espero por hacer en todas mis redes sociales entonces estoy como alexa lópez col sin más nos fuimos porque esto pinta bueno así que hagámosle mijos ay damas y caballeros muy buenas tardes muy buenas tardes estamos con roberto sayas roberto cómo estás yo muy bien cuántos años tienes 11 11 años chiquito primeramente antes que nada este vamos a hacer una aclaración muy importante dado que el concierto de este artista fue en guajuapan de león todas las personas pensaron que él era de guajuapan y no él es de aquí de tlagiaco de tlagiaco aquí naciste en la región muy bien damas y caballeros entonces si primeramente la aclaración muy importante él es de aquí de la heroica ciudad de tlagiaco aquí nació aquí vive no es de guajuapan él pasó por allá estaba el concierto y ahora estamos a platicar un poco con su papá para que más o menos nos dé un poquito más de detalles de cómo fue esa esa gran noche platícanos desde cuantos años estás tocando desde los 9 te gusta mucho la guitarra qué canciones 23 añitos casi la mayoría son de rica mancha que vienen talentos como el talento de aquí de oaxaca que ayudarlos no para que puedan crecer puedan echar raíces fuertes la música muy importante así es que pues este ahorita más adelante nos vas a regalar unas canciones no para que te veamos como todo casi todo eso vamos a invitar a su papá que venga tantito para acá esto que la guitarra se ve casi más grande que el hoy que ni sólo llevan que 23 añitos tocando la guitarra y bueno pues es que oaxaca la cuna del arte no definitivamente estamos en vivo es una de las cosas que se caracteriza todos los vídeos en vivo no hay mucha edición al natural y sin filtros no estudio neón es sin filtros no le pone filtros a las cosas como estaba muy buenas tardes como se llama usted este constantino rafael cuéntenos un poquito como desde cuando como vio cómo se ha dado la situación con la música con robert no pues una vez este temprano más me comentó que quería tocar guitarra y yo dije que era una eliminación que quien sabe no pero y de ahí ya se compró una guitarrita de esas económicas y como vi que iba regresando y regresando se fue dando y después me comentó que quería ir al concierto de ayer camacho que vino aquí en Tlaxiaco y ya tuvo oportunidad de subirlo y de ahí se echó también un palomazo y quien le enseñó y ahora se entrevista artista igual también hubo oportunidad de que estamos jugando en guajuapan y como él siempre trae su docerola y dice papá pues vamos un rato y él me comentaba que tenía inquietud de tocar una canción con él y yo le dije pues a ver don que te autografía tu guitarra o que te salude más que suficiente y es que en realidad este creo que no se esperaba no este esta bomba que ya está sucediendo que está pasando y que va a pasar no pero este aquí sería y él aprendió solo estudió o está estudiando como es no está estudiando en la casa de la cultura ay que bonito nada más que el tipo de música que él toca se hace como baladitas y ahorita está tocando en un grupo que se llama Raíces de Tlaxiaco y también así fue de oportunidades porque este el niño que tocaba la mandolina con el maestro pues ya se salió y como un día lo vio al maestro que le quiteaba su guitarrita lo invitó y ahorita está participando con la agrupación Raíces de Tlaxiaco de aquí de Tlaxiaco bueno como aprendió tu guitarra muy bien como te sentiste ese día en el concierto que la gente te aplaudió gritaron cuando empezaste a requintear el público se puso loco que se siente dime que se siente feliz y una alegría a ver que estás con ellos que son famosos tan bonito que te gustaría de más grande ser fútbolista y músico tener un disco tocando tú mismo si mire para todos los amigos productores aquí hay talento aquí hay mucho talento ahorita lo van a ver ahorita lo van a ver y pues los invitamos para que este el video lo compartan estas son las cosas que valen la pena estas son las cosas por las que valen la pena este estar en las redes sociales entonces aquí no estudio en neón pues vamos a en lo que podamos le vamos a echar la mano entonces este para no hacer más larga esta entrevista porque lo que queremos es ver como tocas que que disfrutes tocar la guitarra porque al parecer si lo disfrutas mucho verdad si tocas todos los días a cada rato cuando te pones romántico o como tan bonito si casi cada lugar donde uno uno de cada perfecto damas y caballeros pues vamos a dejarlos un ratito con Roberto que nos de leite con una canción para todos ustedes y esperándolo disfruten continuamos con el video por ver y y y y y la y y y Después vine a comer acá Aquí en el ambiente buscando billetes Se me empezó a ver dinero Los ángeles trabuqué Pero me acabo de un perro Mirando el hueso en el cielo Mirando el hueso en el ambiente Era un feco extraño Con mis hijas de rey Que despecio a nuestro pendejo a que ron Deseaba estar yo bien A poder poner los gomitos Con respeto siempre completo Y van a buscar Nooo Explíquenme No me acabo de parar conmigo Y ese leo de la piada me va Ni que de una vez al cuello No hago ese pelo Lo voy a hacer No hago ese pelo No hago ese pelo No hago ese pelo No hago ese pelo Mi bravo inicia al sonante, pero no me dio pa' más Vengo a la R15, dos proyectiles, por mi lado El carro viene y se va, también se escucha coraje El carro viene y se descansa, no silla de las barras se puede ¡Bravo señores! Gracias amigos, continuamos aquí en Tlaxiaco, estamos con Roberto Sayas Nos está deleitando con unas canciones Y pues vamos a invitar a todos para que compartan el video Más los que somos de por aquí, de este lado del sur de México Para que vean que hay muy buen talento Y hay muchos chicos por ahí también que son virtuosos en esto que es la música Más que nada la guitarra Y pues Roberto, ¿qué más nos puedes decir? Algo que quieras decirle a tus fans, ya sabemos que tienes tu página ¿Dónde te pueden seguir? En Facebook como Roberto Sayas Y muchas gracias a todos los que han publicado mis videos ¿Tienes videos ahí ya así tocando y todo eso? Pues ahorita lo único que he subido es cuando me subí a Tlaxo Milán García Ah bueno, pues entonces poco a poco verla llenando de más para que vaya viendo tu talento y todo esto Y pues su papá, ¿qué nos puede decir? ¿Qué nos puede decir algo más? Algo que quiera platicar de él, ¿qué quieres decir? Vamos a aprovechar la cámara Sí, no, pues estoy muy agradecido con todos ustedes por el video que subieron Y pues apoyarlo más que nada, ¿no? Para que él también pueda lograr su sueño Y antes de darme muchas gracias a usted también para que nos diera esa oportunidad Y que aquí estamos echándole ganas para apoyar aquí a Robatito Perfecto A ver, Roberto, platícanos, ¿qué le vas a pedir a Santa Claus? Ya sabe tantos millones de gente que nos están viendo y que nos van a ver Ahí un Santa Claus, ahí un... que sea un promotor Santa Claus o algo ahí, ¿qué vas a pedir? Una Takamine ¿Una qué? Una Takamine Para los que no sabemos mucho, ¿qué es eso? Sí, una guitarra Oh, mire Disculpen la... ¿cómo se dice la...? Ignorancia Que no sabemos, yo tampoco sabía Ah, es una guitarra ¿Qué marca es? Esta Camine Esta Camine ¿Y esa qué hace o qué? Es que esa es más solita las cuerdas Seguro un Santa Claus de los que sepa Pues ahí está su deseo Vamos a apoyarlo nuevamente Y pues esperando les haya gustado el video Para los que se andan preguntando que quién es, de dónde es YouTube está muy fuerte, está muy fuerte Miren que han pirateado ese video que yo subí Y la mayoría de todo el mundo dice que dónde es, que de dónde es, que de dónde es Así que, ¿quién era? Aquí está Roberto Sayas ¿Qué? Roberto Guadalupe Sayas García García García, lo estoy buscando Saludos a la señora García No quiere acercarse a la cámara, quiere saludar algo ¿A ver nada más? Ah, bueno Saludos Entonces, así es amigos Este video más que nada es para que lo conocieran Para que supieran quién es Roberto De dónde es más que nada Y pues que nos mostrar un poquito, ¿no? De su talento De que nos platicara Qué es lo que a él le gusta Y pues ahí está el video para todos ustedes Esperándolo compartan Esperándolo disfruten Y sus comentarios Síganlo Busquen las redes sociales Ahí en el video vamos a poner los comentarios Vamos a poner el teléfono de su papá Para todos los que se quieran comunicar con él Para todos los que quieran platicar con él De hecho, pues hay dos páginas muy fuertes en Oaxaca Que ya están pidiendo hablar con él Les vamos a dejar el teléfono ahí A nuestro amigo Ramón de allá de Jalisco Ahí le vamos a dejar el teléfono Para que se comunique con su papá Y sigan platicando Y pues vamos a apoyarnos unos a otros En este caso a Roberto Talento con la guitarra en la música Así es que amigos Nos despedimos Y esperando el video les agrade No olviden darle like y compartirlo Roberto, estés muy bien Felicidades y mucho éxito Échale ganas, muchas ganas No dejé la escuela No dejé la escuela Gracias Nosotras gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! Está muy chévere, está muy chévere. Oigan, a ver, vamos a buscarlo porque ya lo estoy buscando aquí en redes sociales. Bueno, el canal que publicó este video es Noe Estudio Neón. Se publicó hace cuatro años. Tiene casi dos millones de reproducciones. Ya estoy suscrita. ¡Wow! Me impresiona. Pero vamos a buscarlo. Ya creo que lo encontré. Roberto Sayas García. Para que vayan y también lo sigan en su canal, que según lo que estuve viendo parece ser que tiene un canal. Sí, dice Roberto Sayas, tal cual el canal. Tiene siete videos. Yo creo que sí es él. Yo creo que sí es él. A ver, de pronto y si vengan, les comparto cómo me aparece desde acá. Sí, me aparece. Miren, acá dice Roberto Sayas. No tiene muchos suscriptores, pero sí tiene un par de videítos. Bueno, de pronto y si es él. ¡Ay no! Pero entonces tenemos que ir a apoyarlo más porque entonces... Sí, sí es él porque sí se ve la guitarra y todo el tema. Esperen a ver si encuentro un videíto en donde le esté tocando. A ver. Parece ser que acá hay un videíto. Donde está tocando en vivo. ¡Ay! A ver, esperen. Sí. Sí, sí, sí. Ajá. Ajá. Además, qué nervios enfrente de toda la gente. Sí. Uy, pero toca muy bien. ¡Mirenlo! ¡Mirenlo! Ajá. Ajá. Sí, es cómico. Impresionante, impresionante. ¡Mucho talento! Mucho, mucho talento, la verdad. Ajá. 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 bueno pues ahí lo tienen ahí lo tienen muchachos si lo quieren ver completito lo pueden buscar en las redes sociales hay varios vídeos sobre la verdad no lo conocía y qué triste porque yo siempre he dicho que de verdad si hay algo que tengan tenemos que apoyar son dos cosas primero la música o sea el talento de la gente y segundo a los niños o sea los niños son todo en nuestro planeta tierra de verdad que es de las pocas cosas que podemos rescatar de este mundo son los niños y sus sueños sus almas inocentes llenas de esperanza y que lastimosamente pues a veces no hay el apoyo de pronto de las entidades que si podrían financiar estas carreras musicales no entonces creo que darles el reconocimiento por medio de las redes sociales que bien si bien bien es cierto pues si han han permitido que muchas otras personas surjan porque no apoyar el talento infantil en este caso de un niño mexicano desde oaxaca como tiene que ser así que a mí me encanta todo el apoyo para roberto ahí lo estaremos siguiendo en sus redes sociales y sería muy muy chévere de verdad verlo pisando fuertemente los escenarios lo que más me sorprendió también es el poco tiempo que lleva tocando para la pues la perfección casi yo no soy experta en música pero no no tiene que ser experto en música para darse cuenta del nivel que tiene de cómo lo hace desde bien y de la naturalidad con la que lo hace o sea pareciera que lo hiciera desde hace muchísimos años incluso desde pequeño creo que justamente una de las cosas que permite que alguien se vuelva literalmente un experto es que empiece a hacer eso desde muy muy cortada entonces obviamente si los niños pues tienen la capacidad aprender todos los seres humanos sin importar la tenemos la capacidad aprender pero entre más pequeños pues mucho mejor más fácil ay miren se puso buena la farra ya hicieron un 360 aquí pudimos ver cómo está la cuestión así que a mí me encanta que otros artistas que estén por ahí escondidos y ustedes conocen y los traemos por acá los conocemos los escuchamos así que bueno hasta que ha llegado este vídeo espero que lo hayan disfrutado al igual que yo me encanta la música me encanta me encanta de verdad ver el talento desbordado sin más hasta aquí hemos llegado dejen ese like que suscríbase al canal active la campanita los espero en todas mis redes sociales como marisa lópez col sin más nos fuimos míos mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito